Visiblemente indignados, miembros de varias familias denunciaron este miércoles que se ha detenido el proceso de titulación de terrenos que aseguran les pertenece. Solicitan el proceso se agilice. Una sentencia que fue emanada en el 1954 y que hoy el Tribunal Superior de Tierra se niega a que sea ejecutada. O sea, no han cerrado las puertas, no tienen el tribunal cerrado, no quieren hacer lo que realmente tienen que hacer, que es el magistrado de aquí, de este tribunal, emitir una certificación y enviar el expediente depositado por nosotros a registro de título para que los títulos que corresponden a esa sentencia sean emitidos. Aseguran la tardanza del proceso beneficia a una empresa multinacional minera. En beneficio del gobierno y de la barrigona. O sea, nosotros somos una familia, la familia pobre, la familia Mariano Díaz. Por la... depende, o sea, venimos de la determinación de la señora Juana Díaz, viuda Mariano. Somos varias familias las que entramos a ese complejo. Pero nosotros somos la parte fundamental, porque somos la parte de adentro del complejo. La parcela 451 del DC-9, la parcela 322 del DC-17, la 208 del DC-5, la parcela 178 del DC-5 y 451 resto del DC-9. Todo lo confunden, todo lo envían a lo que ellos quieren, a donde nos quieran llevar. Por lo que entendemos, que ese juez, presidente de este tribunal, le ordenó a nuestro abogado que procediéramos a tres certificaciones para la actualización de la sentencia 6240. Y procedimos a la Suprema Corte de Justicia, donde se hizo una búsqueda de 36 años, donde esa sentencia en 36 años no fue recurrida bajo ningún aspecto y está como el primer día. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.